Ejército TV, todo por la patria. El Ejército de Nicaragua, consecuente con el lema, Somos el pueblo mismo, uniformado trabajando en su propio beneficio. El 27 de mayo de 2021, realizó graduación de la Facultad de Ciencias Médicas, Coronel y Doctor Juan Ignacio Gutiérrez Acasa, del Centro Superior de Estudios Militares, General de División José Dolores Estradavado. Correspondiendo a la segunda graduación de médicos subespecialistas, trigésima séptima graduación de médicos especialistas, tercera graduación de licenciados en enfermería, décima graduación de enfermeros profesionales y la cuarta graduación de técnicos quirúrgicos, para un total de 118 graduados, entre ellos dos médicos subespecialistas, 39 médicos especialistas, 26 licenciados en enfermería, 21 enfermeros y enfermeras profesionales y 30 técnicos quirúrgicos, como aporte sustantivo del Ejército de Nicaragua a nuestro país, fortaleciendo el sistema de salud. La ceremonia fue presidida por el comandante en jefe del Ejército de Nicaragua, general de Ejército Julio César Aviles Castillo, acompañado por el jefe del Estado Mayor General, Mayor General Bayardo Ramón Rodríguez Ruiz, el inspector general, Mayor General Marvin Elías Corrales Rodríguez, el director del Centro Superior de Estudios Militares, Coronel Infantería Alemi, Manuel Giovanni Guevara Rocha, el jefe del Cuerpo Médico Militar, Coronel y Doctor Marco Antonio Salas Cruz, el decano de la Facultad de Ciencias Médicas, Coronel y Doctor Héctor José Rugama Mojica, y el director de la Escuela de Enfermería, Capitán Pedro Cerda Chávez. En nombre de los graduados, intervino el primer expediente, Doctora Ariadna Pérez Rivera. Somos profesionales de la salud, aporte sustantivo del Ejército de Nicaragua a nuestro país. Meta alcanzada, gracias a nuestra dedicación, esfuerzo y de seguir el apoyo del alto mando del Ejército de Nicaragua. Hemos aprendido organización, cohesión, ética, disciplina, unidad y solidaridad, lo cual han sido y siguen siendo valores claves que forman parte de nuestra profesión. Gracias a la entrega y el compromiso del cuerpo docente de la Facultad de Ciencias Médicas, que ha tenido la sabiduría de transmitirnos día a día, en total siniestro con nuestro compromiso de liderazarlos y dirigir nuestros esfuerzos para garantizar un pueblo sano y feliz. Mi admiración y agradecimiento a nuestro glorioso Ejército de Nicaragua y muy especial a su Comandante en Jefe, General de Ejército, por esa salida de vivir. El Comandante en Jefe del Ejército de Nicaragua, en sus palabras, destacó. Y en nombre de todos nuestros hermanos de armas, queremos expresar la gran satisfacción que sentimos el día de hoy por estar poniendo al servicio de nuestro pueblo a 118 nuevos profesionales de la salud, altamente calificados, que vendrán a fortalecer las capacidades institucionales y, por supuesto y sobre todo, fortalecer el Sistema Nacional de Salud para atender a los nicaragüenses, haciéndolo siempre de la mejor manera posible. Quiero, en nombre de la Comandancia General y en el mío propio, reconocer y felicitar a todos y cada uno de los graduados por su entrega y disciplina para alcanzar esta meta importante en su vida. El Ejército de Nicaragua ha aportado un total de 1.252 profesionales de la salud, siendo de estos 286 doctores en medicina y cirugía, 524 médicos especialistas y 442 enfermeros. Les reiteramos el reconocimiento a todos los graduados y de manera especial felicitamos en este acto a sus familiares porque seguramente se sienten orgullosos de todos ustedes tal y como nosotros nos sentimos en el Ejército de Nicaragua. A todos los nicaragüenses les ratificamos nuestro compromiso. En cumplimiento de las misiones y tareas, todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.